Considerado como uno de los más grandes peleadores de peso pluma, uno de los mejores defensivos de todos los tiempos, así como uno de los mejores libra por libra de la historia, compitiendo en ese puesto con el legendario Sugar Ray Robinson y Joe Louis. Un peleador adelantado a su época, que poseía una gran técnica, con una gran velocidad de piernas y de brazos, un estilo que adoptarían peleadores como Muhammad Ali, Ray Leonard, Ray Robinson y en la actualidad peleadores como Basil Domachenko. Un estilo que a pesar del tiempo sigue siendo eficaz y que muy pocos han podido igualar. A continuación te mostraré la historia de este gran peleador. En este cuadro, Willy Pep. Guglermo Papaleo, mejor conocido como Willy Pep, fue un peleador estadounidense de raíces italianas que boxeó durante un periodo de tres décadas, con más de 241 peleas disputadas, de las cuales salió con la victoria en 229 de ellas por 11 derrotas. Willy Pep nacería en Connecticut, Estados Unidos en el año de 1922, hijo de migrantes italianos, que durante la década de los años 30 el boxeo iba en crecimiento y comenzaba a ser un deporte popular. Willy fue influenciado por estrellas del boxeo como Rocky Marciano, Tony Canzoneri, Jake La Mota y Rocky Graciano. Pep comenzó su carrera amateur durante el periodo del año 1938 hasta el año 1940 cuando decidió debutar como boxeador profesional. Willy era un peleador pequeño para esa época y pelearía en las categorías de los pesos super mosca y gallo, realizando su pelea de debut ante Joey Marcus, ganando su pelea por decisión unánime. Willy Pep realmente era un peleador extraordinario, mostrando un boxeo único que no se había visto antes. La manera de desplazarse en el ring, esquivar los golpes, conectar a una velocidad tremenda, lo habían convertido en un peleador único. Con 43 peleas ganadas sin conocer la derrota, pelearía por el título de peso pluma de Nueva Inglaterra en el año de 1942 ante Abe Denner, ganando la pelea a los puntos, defendiendo su título y conquistando triunfos consecutivos, llegando a 53 peleas sin conocer la derrota. Pep era campeón de Estados Unidos, pero su primera oportunidad de un título mundial se presentó ante Chalky Ray por el título mundial de peso pluma por parte de la NISAC, quien era la asociación que regía el boxeo de ese momento. Willy Pep no tuvo ningún problema en vencer a su rival, ganando por decisión unánime en 15 asaltos, hasta que en el año de 1943 obtendría su primer derrota ante Sammy Engut en su pelea número 62. Un peleador experimentado que había enfrentado a lo mejor como la leyenda del boxeo mexicano Baby Arizmendi y Juan Zurita, así como Henry Armstrong y Sugar Ray Robinson. Gracias por ver el video. Willy Pep realmente era invencible e impresionante con su boxeo. No había nadie que pudiera hacerle sombra. Después de su primer derrota, logró tener 63 peleas ganadas consecutivamente, así como defender su título mundial exitosamente durante un periodo de cuatro años, unificando los títulos de la AMB y la NISAC. Siendo uno de los reinados más largos del boxeo, en donde un peleador hacía lo que quería en el ring, sin que hubiese rival para él, pues la mayoría los hacía ver mal. Inclusive Pep podía ganar la pelea con tan solo tirar un golpe, escabulléndose y contragolpeando. Pero como cualquier peleador, siempre habría alguien que desafiaría las probabilidades, alguien que sería el antagónico y la antítesis, pues siempre existiría la contraparte para un peleador. Y ese sería Sandy Sadler, con quien sostuvo una gran rivalidad boxística que llegó a realizarse en cuatro ocasiones. Un peleador que realmente hizo sufrir a Pep, pues en sus enfrentamientos Sadler sería el único que le causaría cortes severos en su rostro, pues le daría su tercer derrota en su carrera. Y no solo eso, sino que le propinaría su derrota por knockout y pérdida de su título, enviándolo en dos ocasiones a la lona. Pero Willy Pep no se quedaría con las ganas de desquitar su derrota y al año siguiente se daría a la revancha. Una pelea que se disputaría el título mundial pluma y el prestigioso Green Magazine. Una pelea en la que se vería al viejo Willy Pep mostrando sus habilidades ganando la pelea por decisión unánime. En una pelea a 15 rounds. Pep realizaría cuatro defensas de su título mundial con éxito para que en el año de 1950 se diera la tercera pelea ante su gran rival Sandy Sadler. Una pelea que parecía una copia del primer combate. Pep se iría a la lona en los primeros asaltos, pero ya no saldría para el round número 8 debido a una lesión en el hombro que se le había dislocado. Perdiendo por knockout técnico su título mundial nuevamente ante Sadler. Willy Pep después de su derrota ganaría nueve peleas consecutivas. Dispuesto a recuperar su título se realizaría la cuarta y última pelea ante Sandy Sadler. Esta vez la cuarta pelea fue llena de amarres y estuvo llena de golpes sucios. Los dos peleadores habían caído a la lona debido a los forcejeos. A pesar de ello, Pep había ganado la mayoría de los rounds, pero sus golpes no eran lo suficientemente fuertes como para causar un gran daño. A diferencia de Sadler que le había provocado cortes en el rostro tan severos que Willy Pep abandonaría la pelea y ya no saldría a combatir al noveno asalto. Pep se quedaba en el camino de poder recuperar su título de campeón, quedando la rivalidad a favor de tres victorias para Sadler por una victoria de Willy Pep. Willy Pep regresaría a la victoria teniendo más de 20 peleas ganadas consecutivamente, pero la mafia en el boxeo en aquellos años había entrado fuerte, parecía que estaba controlando las organizaciones de boxeo y a algunos peleadores. Era muy raro ver como Pep había perdido la pelea ante un peleador como Tommy Collins, ya que la pelea daba a los apostadores más dinero si Pep caía en los primeros rounds. Pero Pep se había ido a la lona de una manera no muy clara, como si se hubiese desplomado de una manera no tan convincente. Pero esa noche sucedió en dos ocasiones y esa no sería la primera vez, pues caería a la lona en contra de Lulú Pérez. Pep había perdido en contra de peleadores que no eran de talla elite y sobre todo que hubiese ido a la lona en varias ocasiones. Muchos aseguraban que Pep se había zambullido, que se había tirado a propósito para perder sus peleas o era noqueado o abandonaba las peleas. Todo indicaba que era parte de un tongo, un arreglo para beneficiar a terceros con las apuestas. Pero Pep obtendría sus revanchas en las que ganaría, gallando las críticas, ganando de manera contundente a sus rivales, con un gran boxeo al que tenía acostumbrado ver toda la gente. Nuevamente resurgió su superioridad, ganando 20 peleas consecutivamente. Ese era el Willy Pep que todo mundo conocía. Pep tenía 36 años y seguía boxeando como en sus mejores tiempos, pero para el año de 1958 había sufrido derrotas ante peleadores como Tommy Tips, Sonny Leon y Hogan Kid Basie, peleador que le había ganado al mexicano Ricardo el Pajarito Moreno por el título mundial. Willy Pep decide retirarse del boxeo en el año de 1958 para posterior regresar nuevamente a pelear 7 años después en el año de 1965 con 43 años de edad, en la categoría de los pesos superligero, ganando 9 peleas consecutivamente, pero ninguna por el título mundial. En el año de 1966 realiza la que sería su última pelea en contra de Calvin Goodland, una pelea que perdería por decisión unánime, decidiendo retirarse definitivamente del boxeo ese mismo año con una sola derrota. Después de su retiro, Willy Pep se dedicó a realizar peleas de exhibición. Algunas de ellas fue en contra de su eterno rival Sandy Settler, con quien sostuvo cuatro grandes encuentros, así como también ser inspector de boxeo y árbitro en algunas peleas. Unos años después fue elegido para incluirlo al Salón Internacional de la Fama del Boxeo en el año de 1990, pero también se vio involucrado en escándalos, pues la revista Sport Illustrated lo acusaba de haber amañado sus peleas en las que tuvo derrotas no muy claras, donde no salió a pelear o simplemente se caía en señal de rendición. Esto comentado ya durante el video. Después de dedicar toda su vida al boxeo durante un periodo de tres décadas tenían sus consecuencias. A Willy Pep se le había desarrollado la enfermedad del Alzheimer, así como sufrir demencia senil. A Pep se le había recluido en una institución para adultos mayores, conocido mejor como un asilo u hogar de ancianos. Así terminaba la vida de uno de los peleadores más grandes de la historia, siendo olvidado y recluido en una institución para gente ya mayor. Willy Pep fallecería el 26 de noviembre del año 2006 a la edad de 84 años. Sin duda, Willy Pep es considerado como uno de los más grandes campeones de peso pluma, así como uno de los mejores defensivos de todos los tiempos, disputándose el título del mejor libra por libra de la historia con peleadores como Sugar Ray Robinson o Joe Louis. Su récord es uno de los mejores de la historia con 241 peleas y 229 victorias por solo 11 derrotas en un periodo de 30 años como peleador. Willy Pep será recordado por ser uno de los precursores del boxeo estilista y la maestría defensiva, un estilo novedoso, inteligente, táctico y técnico adelantado a su época. Según la revista, el ring lo considera como el número 6 libra por libra de la historia. Descanse en paz, Guglielmo Papaleo, mejor conocido como Willy Pep, hasta siempre campeón. Espero que la historia haya sido de tu agrado y haber aportado datos que no conocías sobre este peleador. Me ayudarías mucho a seguir creando más contenido como este, dejando tu pulgar arriba, comentando y suscribiéndote a este canal. Es totalmente gratis. Quiero mandar un saludo a todos mis suscriptores leales que siempre ven mis videos y los comentan. Muchas gracias a ustedes por ser parte de esta gran comunidad. Me despido amigos, que se la sigan pasando bien. Hasta la próxima. ¡Gracias!